Hola, bienvenidos y bienvenidas a la dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos la tormenta venezolana. Hace unos años, sin que nadie lo imaginara, sin que ninguna manifestación lo hiciera prever, el 2 de diciembre de 2015, la oposición en Venezuela, agrupada en la mesa de unidad democrática, obtuvo la victoria en las elecciones de Asamblea Nacional. Alcanzó la cifra de 99 diputados de oposición frente a los 46 del oficialismo que anunció el primer boletín del CNE tras una larga espera en aquella noche. Al final, contó no solo con la mayoría simple, sino la calificada, con 112 opositores y 13 diputados del oficialismo. 15 minutos antes de la medianoche, en una cadena nacional rodeada por el Comando Estratégico Operacional, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, anunció que respaldaría los resultados que emanaran del organismo electoral. Para que sigamos actuando con cordura, con mucho equilibrio, como todos los venezolanos y las venezolanas estamos esperando, en paz, respetando las reglas del juego, respetando las reglas de la democracia. En aquella ocasión no estaba en juego la pérdida del poder, como si es el caso del 28 de julio, en comisos presidenciales. Hoy es distinto, y por ello el asunto Venezuela tiene en vilo a la comunidad internacional, en especial a quienes habitan los países de América. La información sobre el resultado de su elección presidencial del 28 de julio no deja de ser portada en periódicos y revistas, así como apertura de noticieros radiales y televisivos, además del constante debate y la persistente pugna en las redes sociales. Vivimos una realidad que no solo tiene en vilo, sino que además conmociona a la izquierda en su amplio espectro, por la manera como el gobierno ha dado el resultado del voto de su ciudadanía, sin entrega ni posibilidad de verificar las actas que se levantan en todos los sitios de votación, convirtiendo cada voto contrario como parte y lógica de una confabulación. Esa lógica, con el respaldo inmediato de Rusia, China e Irán, es el hecho de mayores consecuencias que inmiscuye a la vecindad, a la región y al continente dentro de la geopolítica polarizada de la disputa global. El hecho, asimismo, deriva en persecución contra los opositores y en amenazas sobre la población en general, en procura de imponer silencio espeso y conformismo. De este modo, el Palacio de Miraflores traza una raya entre quienes optan por aferrarse al control del aparato estatal, sin importar el procedimiento ni el precio que ello implique, y quienes ven vida más allá del Estado y su dominio temporal por medio del gobierno. Sorprende en las comunicaciones del gobierno venezolano la forma como despacha un suceso de tanta importancia y consecuencias. Tilda de fascistas a los votantes que denuncian un fraude en las elecciones, desvirtuando el histórico y verdadero significado de esta palabra. Decir que fuimos objeto de una operación de hackeo insuperada luego de varias semanas de realizada la votación. O simplemente administrar silencio como explicación ante la no entrega de las actas de votación y califica a quienes salen a la calle a protestar como enemigos, terroristas, golpe de Estado, intervencionismo imperialista. Como explicación a la disputa en marcha con la oposición, que con información no desmentida se declara vencedora en los comicios. Se trata de un facilismo, desfachatez en el lenguaje, en límite con el cinismo, que terminan por darle piso al escepticismo o al desgano entre la población de la región, y más allá de la misma, respecto al carácter del régimen del país caribeño, caracterizado el régimen, según la doctrina liberal, por el respeto o no de la decisión mayoritaria en las urnas. Ese lenguaje, además, no solo no educa, como es el deber de todo dirigente con pretensiones de dirección afortunada de su sociedad, sino que despolitiza, desinforma y termina por aturdir hasta a los más interesados en los sucesos internacionales y la coyuntura regional. Es aquel un preocupante proceder, avalado por algunos presidentes y dirigentes de primer nivel de toda la región, que va extendiendo sobre el progresismo regional y la izquierda como un todo, el manto de antidemocrático, autoritario, cuando no, de dictadores. Es igualmente un marco reforzado por el proceder violento y represivo ante el inconformismo social, dando paso a la existencia de presos políticos, una realidad totalmente opuesta a la libertad, al derecho de disentir y protestar, de dar la batalla moral de las ideas que siempre ha sido pregonada y defendida en los proyectos anticapitalistas. Somos testigos, más que preocupados, de una realidad que, justificada de una y otra manera por dirigentes y gobernantes de tinte rojo, así como por activistas ortodoxos que desisten de izar la bandera de la democracia dejándola en manos de sus contrarios, quienes paradójicamente terminan como sus adalides, a pesar de su interés y la prioridad por acaparar lo que debiera ser común, por potenciar lo individual sobre lo colectivo, por su insensatez ante las evidencias de su comprensión acomodada de la sociedad, la naturaleza, la economía y el arte de gobernar. Sin pasarlas por alto, hay que recordar que, en el siglo XX, bellas epopeyas libertarias, que en pocas décadas alcanzaron desarrollos económicos y tecnológicos no despreseables, se fueron a pique. Decayeron ante su autoritarismo, que hicieron de las suyas sociedades de la sospecha generalizada y del silencio aterrorizado por temer que su vecino, e incluso el supuesto amigo, fuera un agente al servicio del Estado. Fueron aquellas sociedades tristes, anhelantes de vivir en sus vecinos países capitalistas, permitiendo entrever que no existía legitimidad social a pesar de registrar y prolongarse la legalidad formal, soportada por las leyes con un supuesto consenso de mayorías. El legado fue claro, cualquier transformación social que no encara un profundo, colectivo y extendido liderazgo social, acompañado de una ruptura cultural con el modelo social que le antecedió, no tiene futuro y permanencia. Aún así, y a pesar del control social que se extienda sobre ella, en algún momento estalla y desbanca hasta el más tirano de los tiranos. Una enseñanza tal va acompañada por el propósito del proyecto comunista, que se propone la desaparición del Estado y no, como en verdad ocurre en este tipo de países, su fortalecimiento. Un aparato estatal del cual no se desprenden acciones y procedimientos para que su población se autodetermine, sino todo lo contrario, un aparato que decide y lo controla todo, para lo cual es indispensable el disciplinamiento más estricto posible en sociedades de la vigilancia. Hoy por hoy, más factibles de ser realidad por medio de un extenso y amplio despliegue informático, con cabeza, ojos y oídos del gran hermano que todo lo define. Son ojos y oídos, además, impresos en los carnets para reclamar la ayuda alimentaria y en dinero que brinda el Estado para encubrir, con pintura de éxito socioeconómico, de prosperidad o de afán de justicia social, el empobrecimiento y las necesidades que afectan a la mayoría de su población. Se juntan así clientelismo y control social. Esos inconvenientes tienen como soporte un extendido y legalizado rentismo que lleva a la población a ser cada vez más dependiente de subsidios, perdiendo poco a poco la disposición por hermanar tejido en la comunidad, la imaginación y la creatividad necesarias para unirse en los territorios y hacer realidad el poder popular, revestido de dignidad y voluntad constante, para darle cuerpo a sociedades que sean en realidad libres, justas, solidarias y felices. En fin, una realidad imposible materializar si, en el momento de tomar decisiones que les impliquen, quienes controlan la tecnología o los mecanismos para escrutar lo decidido por unas y por otras lo manipulan, según lo requieran sus intereses, propósitos y aliados. Cuestionado ese proceder por quienes votaron en favor del cambio en Venezuela, como por testigos electorales de carácter internacional de reconocido prestigio, como el Centro Cárter, así como por gobiernos de variado tinte a nivel mundial, surge un interrogante. El supuesto o real fraude fraguado por el madurismo en Venezuela se traducirá en una zancada que fuerza la rectificación o, al final, en las manifestaciones de socialismo real aún existentes en nuestro continente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.